Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy su amigo Gerardo Medina, me da muchísimo gusto que nos acompañen en esta transmisión de Estilo de Vida. Una transmisión en la que tratamos de que todos ustedes mejoren su calidad de vida a través de la suplementación y de nuestros elementos naturales. Y bueno, hay un tema que hemos tratado muchísimas veces y que es las articulaciones. Para esto tenemos nosotros que entender que una articulación es toda aquella zona donde se unen dos huesos. ¿Por qué? Porque el hueso está constituido por la estructura ósea y después del hueso viene el cartílago que lo amortigua para que no golpee hueso contra hueso. Y entre cartílago y cartílago está lo que nosotros conocemos como membrana o cápsula sinovial, que es el fuelle que va a dar el movimiento para que podamos tener nosotros ese valero natural que el cuerpo tiene para poder tener flexibilidad y podernos nosotros rotar, mover, reducir el espacio. Bueno, cuando la articulación comienza a desgastarse, comenzamos nosotros a tener problemas degenerativos. Comenzamos a tener dolor, deformación de la falange o probablemente comenzamos a tener osteofitos, proyecciones de calcio, dolor, falta de movilidad, rigidez extrema. ¿Por qué se desgasta una articulación? Esto es importante que lo entendamos y veamos que sí podemos ayudar a nuestras articulaciones a mejorar su calidad de vida. ¿Cuánto cada persona va a ser diferente? Cada organismo reacciona en función a sus propios recursos. Me refiero a su edad, a las hormonas, a si es mujer, si es hombre, la actividad que realiza, muchas cuestiones. Pero de que nos va a beneficiar, nos va a beneficiar en poca o mayor medida. Una articulación comienza a desgastarse primero por el uso. El uso es algo que en cualquier situación se refleja con el tiempo en un catabolismo. Cuando nosotros comenzamos a envejecer, el uso de nuestro organismo, el uso de nuestro cuerpo y en este caso el uso de nuestras articulaciones, van reflejando un daño, un desgaste y una pérdida gradual. Otro caso que puede reflejar el problema de la articulación es una enfermedad autoinmune. Como es el caso de la artritis, la artrosis, el reumatismo. En estos casos el cuerpo genera una enfermedad autoinmune. Una enfermedad autoinmune es aquella enfermedad en la cual el organismo desconoce tejidos sanos con cuerpos extraños y se destruye a sí mismo. Aquí hay una confusión del cuerpo. Nuestro sistema inmunológico comienza a desconocer tejidos que no están enfermos, pero les son inusuales. ¿Por qué? Porque no reconoce la cadena completa de información del ADN de esos tejidos y los comienza a destruir. Es el proceso de todas las enfermedades autoinmunes. Cuando el cuerpo confunde tejidos sanos con cuerpos extraños y se destruye a sí mismo, normalmente producto de la acción de los radicales libres que logran destruir parte de la cadena de información del ADN. Y una tercera función es precisamente porque el organismo no puede seguir produciendo ciertas sustancias que le son indispensables para regenerar los tejidos. En este caso, esas sustancias se llaman proteoglicanos. Nuestro organismo, para ir regenerando nuestros tejidos, ocupa de una sustancia que se llama proteoglicano. Los proteoglicanos se producen más o menos hasta los 35 o 40 años de edad. Después de ese tiempo, nuestro organismo comienza a dejar de producir proteoglicanos y comenzamos a dejar de sintetizar la pared del cartílago y dejamos de reparar la articulación. Pero no solamente se dejan de producir proteoglicanos. El cuerpo, después de los 35 o 40 años de edad, deja de producir colágeno, deja de producir hormona de crecimiento, inhibe la producción de la hormona melatonina, que es la del sueño. Cuando el cuerpo comienza a producir una menor cantidad de estrógeno, estradiol, progesterona, testosterona en el caso de los varones, cuando el cuerpo comienza a reducir la cantidad de sustancias que le ayudan a irse reparando, comenzamos nosotros a envejecer. A este proceso se le conoce como catabolismo o proceso REDOX, de oxidación y reducción celular. Y para esto, nosotros necesitamos darle al organismo la materia prima que necesita para volver a producir estos proteoglicanos que ayudan a que el cuerpo, de manera natural, vuelva a sintetizar la pared del cartílago, que nos va a ayudar a amortiguar el daño entre hueso y hueso. Y también la materia prima que necesita el organismo para poder producir la membrana o cápsula sinovial, que es el conchocito que amortigua el golpe entre cartílago y cartílago, evitando los osteofitos que dan paso a los espolones y producen la rigidez y la falta de movilidad. Aquí en este caso, el elemento que nos puede ayudar a que el organismo lo absorba, lo sintetice y produzca nuevamente proteoglicanos, se llama sulfato de glucosamina. Por desgracia, no lo podemos ingerir a través de la dieta, porque la glucosamina viene en la cáscara de los camarones y en la concha de algunos crustáceos y eso no es parte de la dieta de nadie. Para las personas que son alérgicas al pescado, puedo decirles que las histaminas que pueden ser los alergenos, que dan paso a la reacción que tienen muchas personas al consumo de los mariscos y del pescado, viene dentro de la proteína, en la carne, ni en la cáscara ni en la concha. Así que no les va a afectar en nada a aquellas personas que tengan este problema. Y cuando nosotros hablamos de un suplemento como el sulfato de glucosamina, estamos hablando de un elemento que va a ayudar a que el cuerpo vuelva de manera natural a producir el proteoglicano que ayuda a reparar el cartílago. No es que la glucosamina se convierta en cartílago como tal, sino que la glucosamina va a ser la materia prima que el organismo va a tomar como un nutriente para que el cuerpo pueda sintetizar a su vez el proteoglicano que ocupamos en nuestro organismo para reparar esa estructura ya dañada. Y en el caso de la membrana o cápsula sinovial, ocupamos el sulfato de condoitrina, que es un elemento que atrae el agua hacia la articulación, ayudando a reparar esa membrana que está rellena de agua, aminoácidos y otros elementos que ayudan a formar ese colchoncito que amortigua el golpe. Entonces, si nosotros suplementamos nuestra dieta con glucosamina y condoitrina, vamos a ayudar a que nuestro organismo vuelva a tener la facilidad de producir aquellas sustancias que le ayudan a reparar una articulación dañada. Pero, hay que hacer énfasis que hay que consumir un tercer elemento que se llama MSM o metilsulfonilmetano. El MSM o metilsulfonilmetano es el vehículo que va a permitir que la glucosamina atraviese la membrana celular, le va a dar la permeabilidad a la membrana para permitir el paso de esta macromolécula y que logre realizar su función de poderse sintetizar como un proteoglicano. Así que si usted tiene problemas de sus articulaciones consumiendo glucosamina, MSM y condoitrina, va a comenzar a notar una mejoría, no porque éstas se conviertan en cartílagos y cápsulas sinoviales, sino porque son la materia prima que el cuerpo necesita para poder sintetizar las sustancias que sí reparan el cartílago y la articulación. Bueno, yo soy su amigo Gerardo Midín y nos vemos en nuestra próxima cápsula.